La gente de México tiene mucho, mucho amor. Estuve en mi casa y luego, bueno, estuve en la Ciudad de México rondando para presentar su nueva película con Martin Lawrence. ¿Qué tal que llegó a la sala? Sí. Prat y muchos ni lo esperaban. Qué sorpresa. A la sala de mi casa. Y aquello fue una locura. Chequen eso. Y Martin Lawrence desataron una ola de euforia este fin de semana en la Ciudad de México. Los actores visitaron la capital del país para la premier de su más reciente película. Sin imaginar la respuesta de sus fanáticos. Sí, estamos extasiados. Esto es una gran recepción. ¿Sabes que nunca he visto algo como esto? Sí, esta recepción es realmente conmovedora. Y ya sabes, gracias a la gente de México. La acción es fantástica. La comedia, la química de Martin. Y yo espero que la gente encante la película. Previo a la premier en México, Will Smith estuvo acompañado de toda su familia durante la premier en Los Ángeles. Incluso con su esposa Jaden, con quien se dice está distanciado. Oh, sí, este es un momento realmente hermoso. Ya sabes, Willow con su música saliendo. La familia se encuentra en un espacio muy próspero ahora. Finalmente, Will Smith agradeció a México por el apoyo en su carrera. La gente de México tiene mucho, mucho amor. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita. No tenemos tiempo para comer todavía. En su larga. Para hoy, Jonathan Barajas. Iban a estar 10 semanas y se quedaron un año en la cartelera teatral de nuestro país. Sin embargo, este fin de semana, el musical Vaselina bajó el telón. Muy contento, muy agradecido, volando, que Vaselina haya tenido este alcance, que nuevamente haya conquistado a nuevas generaciones, que este musical que mi madre y mi padre trajeron a México en el 73. Ay, con un gran sabor de boca, muy orgullosa, feliz de recibir a las personas, a generaciones enteras, familias completas. Formar parte de este proyecto fue el sueño cumplido para muchos de los involucrados. Me siento ahí a un lado y empiezo a ver todo y entonces hablo con mi mamá. Y entonces le digo, mamá, ¿estás viendo esto? O sea, estoy en Vaselina con Timbiriche. O sea, para mí y para toda la gente de mi generación, creo que es un sueño hecho realidad, sin duda. Es un gran regalo para mí. Creo que es lo mágico de esta historia, Vaselina, que todos los personajes son protagónicos, todos los personajes tienen su número musical. Comienzan los preparativos para el que podría ser el último reencuentro de Timbiriche. Vamos a iniciar los que iniciamos y quien se vaya sumando en el camino se sumará. Pero por el momento, ahorita lo que queremos es los siete originales que cumplimos 42 años, es volver a jugar juntos, volver a estar juntos, tanto Sasha, Paulina, Mariana, Alex, Benny, Eric y yo. Televisa Espectáculos, Jorge Ugaldé. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.